La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maciladora sigue siendo el gran tendiente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes han dilapado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidos, por supuesto. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Yo soy Otón Cabrera y por ahí ya hemos estado en programas anteriores. Me da muchísimo gusto estar nuevamente iniciando el año junto con ustedes. Y bueno, estamos en Solo Negocios Radio y pues muchísimo gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM y por supuesto en la fanpage de Solo Negocios. El día de hoy tenemos algunas invitadas de, yo creo que de lujo y así lo vamos a ir platicando. Pero recuerden también que si tienen alguna pregunta nos pueden contactar al teléfono en cabina al 613-1113 o enviarnos un mensaje al 656-609-0690. Recuerden, teléfonos en cabina al 613-1113 o enviarnos un mensaje al 656-609-0690. Y pues el tema de hoy y el espacio es de UTECH Border. Hoy tenemos, como bien comentaba, invitadas que nos van a hablar acerca de una organización que está haciendo mucho aquí en Ciudad Juárez. Y por supuesto en el estado de Chihuahua, que es una organización. Recuerden que UTECH, nosotros como organización nos dedicamos a promover el tema de educación en STEAM. ¿Qué quiere decir esto? Que son las abreviaciones en inglés de ciencia, tecnología, innovación, matemáticas y arte. Que pues como propósito para Chihuahua y pues nuestras invitadas del día de hoy son de la organización civil de Mech Robotics. Tengo por aquí a Cristal Pereira, quien es encargada de impartir cursos de robótica a través de la metodología Lego. Tengo a Carla Márquez y a Jennifer Campos, que nos acompañan el día de hoy, pues con esta entrevista. Queremos saber qué es lo que hacen, cómo ayudan a la población y sobre todo a quienes van enfocados. Pues bienvenidas y bienvenidos, Cristal. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahorita vamos a ir preguntándoles y para empezar, bueno, qué hace Mech Robotics, qué proporciona, en dónde están, hace cuánto tiempo tienen funcionando, ustedes cuál es su trabajo principal o qué es lo que hacen junto con Mech Robotics. Me gustaría que, pues empecemos con Cristal. Adelante, Cristal, coméntanos. Bueno, Mech Robotics trabaja con niños desde kinder hasta preparatoria, a veces universidad. Mech Robotics trabaja con niños desde kinder hasta preparatoria, a veces universidad, a veces universidad, a veces universidad, a veces universidad. También hay que irnos desde kindería, a veces universidad, a veces universidad, a veces universidad, a veces universidad. También hay algunos que vienen por, como mis compañeras, Carla y Jennifer, que se encargan de impartir el curso de emprendimiento. Es desarrollo personal, los chicos se encargan de, más que nada, saber cómo hablar frente al público, cómo exponer un proyecto, cómo crearlo desde cero. Y es muy importante porque a veces sí vamos muy preparados en diferentes ámbitos de nuestro proyecto y cuando nos toca venderlo o presentarlo, pues sí nos queda un poco mal. Entonces, mis compañeras Carla y Jennifer son las encargadas de ese ámbito. Excelente, pues a ver, entonces Mech Robotics se dedica a ofrecer ciertos programas que son cursos enfocados totalmente y en efecto más desde niños hasta ciertas edades adolescentes y que son cursos de robótica, de programación, de videojuegos. Pero adicional, lo que comentabas es que están ofreciendo ciertos cursos que están ayudando en el ámbito de desarrollo personal y desarrollo de proyectos. Una vez que ustedes les enseñan, por ejemplo, a programar, pues ahora les están llevando a que esos proyectos que están desarrollando durante su aprendizaje, los puedan llevar a cabo de alguna otra manera. Es cierto, y aquí quienes están involucrados e involucradas, pues es Carla y Jennifer. Es correcto, entonces, pues igual aquí nos acompaña Roberto Carlos, quien es fundador de la Asociación Civil. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mi nombre es Roberto Carlos, soy ingeniero industrial y soy el director de Metro Robotics. Es una asociación civil la cual trabaja en Ciudad Juárez desde hace ya cuatro años. Estamos tratando de llevar todos estos talleres en esta nueva modalidad en línea. Inclusive, nosotros empezamos por allá en el mes de marzo a cambiar toda la oferta precisamente al modelo virtual. Al principio empezamos trabajando en centros comunitarios y dando clases presenciales y desarrollando estas técnicas y capacidades en niños y jóvenes. Todos aquellos que querían aprender algo de tecnología relacionado con lo que es robótica, electrónica, programación. Empezamos a ofrecer estos cursos con certificaciones inclusive de la CEP para que de esa manera tuvieran una competencia mayor para que les sirviera para el trabajo o para hasta autoemplearse. Y pues a partir del mes de marzo del año pasado, pues nos fuimos al formato en línea y empezamos a hacer oferta precisamente estos cursos totalmente gratuitos. Desde impresión en tercera dimensión, robótica, inteligencia artificial, páginas web, diseño asistido por computadora, es decir, CAD, SOLIDWORKS, también diseño de aplicaciones, robótica ecuativa y también hemos tenido cursos inclusive de programación de videojuegos. Esta oferta pues es totalmente gratuita, es en línea totalmente y hemos tenido inclusive mucho éxito, no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino también hemos tenido alumnos precisamente de interior, inclusive de otros países. Entonces, cómo se esparce la voz, ¿verdad? Cómo lo que viene siendo este formato, alguna vez pues este piensas que de alguna manera pues no te van a atender o que, pero nos dimos cuenta que pues a partir de las nuevas normalidades, pues este era la única forma de comunicarnos, era la única forma de aprender. Y sobre todo, eh, algo muy interesante, las nuevas generaciones, este, que vienen, eh, van a ser diferentes, tal vez una generación como la mía estaba acostumbrada precisamente a aprender y aprender en forma presencial, inclusive no considerabas que los cursos en línea eran eficientes, pero a partir de esto, pues a la nueva generación, inclusive de niños desde ocho años que hemos tenido, se dan cuenta que han aprendido y han aprendido bastante y han aprendido muy bien en esta forma. Entonces, estos cursos, eh, son prácticos, son divertidos, tratamos de trabajar con el interés que tienen. Sabemos que a algunos les interesa específicamente un ramo, puede ser este, la tecnología, pero a algunos no les gusta en programar, a algunos les gusta en la electrónica, o viceversa, a algunos les gusta el diseño. Tenemos por ahí este, niños que han participado en estos cursos de interior del país, inclusive tenemos un niño en Michoacán, el cual, pues este, ha trabajado desde hace un año con nosotros y ha aprendido bastante. He tenido, he tenido, sabe, inclusive SolidWorks, tenemos otros niños que tienen ocho años y que les gustó programación con PLCs, y pues hay una, una, un mundo por ahí, por ahí, de cosas por aprender, las cuales no te deben realmente de costar más que el tiempo, pues tu, tu dedicación, tu entrega para poder aprender. Realmente, realmente nosotros eso pensamos de que no, el conocimiento, pues este, lo puedes adquirir, simplemente esté tratando de buscar. Y esta es una, una muy buena ventaja que pueden obtener, inclusive, ahorita entre las ofertas que tenemos, precisamente, ya no solamente es la robótica, Maker, la robótica con la cual este trabaja, su programación de lenguaje C, sino también robótica educativa con Legos, que es muy interesante porque también este tipo de robótica, pues es muy comercial, pero también es, apela mucho a los niños por los kits, ¿verdad? Este es, tienen una campaña enorme de marketing, tiene muy buena estructura y tiene, es muy educativo, es muy vistoso, y los niños lo siguen prácticamente nada más por la pura marca, pues este, les gusta. Tenemos también ahorita oferta, precisamente, de este curso de emprendimiento, que es para niños y jóvenes, que lo tenemos entre semana y el fin de semana. Incluso vamos a empezar un curso también de inglés, de inglés básico, para que de esa manera presentes, este, tus exámenes de certificación, ya sea TOEFL o de algunas otras plataformas, para darle seguimiento, tal vez este, tu inglés básico de la escuela, pues ya este, ya lo tienes, pero ahora lo que importa es tratar de obtener una competencia, este, un certificado que te avale para un trabajo, o para poder, este, participar en alguna convocatoria. Y otro curso que tenemos ahorita, precisamente, es aplicación de, perdón, de programación de aplicaciones en Android. Y estos cursos son entre semana, son totalmente gratuitos. La ventaja es que puedes aprender con tu computadora. No requieres una computadora de última generación y puedes aprender, inclusive, este a tu propio paso. Excelente, ¿no? Pues creo que nos dejó muy claro el tema de lo que hacen, complementando muy bien a Cristal, que ya nos comentaba, y reforzando el tema de lo que ustedes se dedican. Y qué padre que estén, pues, haciendo y aportando hacia el tema de la educación, promoviendo estos temas que, como UTEC, recordando a quien, a todos los que nos escuchan y a quienes nos ven, que, pues, este es nuestro propósito. Mesh Robotics forma parte de, de las organizaciones de UTEC Border. Y, por supuesto, este, ellos van enfocados a lo que ya comentaron hace un momento. Entonces, este, y ahora más con el tema de que, pues, ya no solamente son cursos de programación, de robótica, de videojuegos, sino ya van incluyendo el tema de, del diseño, el tema de, de emprendimiento, el tema de, como bien comentaba, el tema del inglés. Entonces, pues, no sé, aquí, Carla, ¿cómo te involucras tú con Mesh Robotics? ¿Cuál es tu aportación? Veo que tanto Cristal, Carla, y quien nos ha acompañado por aquí, que ya se nos fue, su otra compañera, pues, son muy jóvenes. ¿Cómo se empezaron a involucrar con, con Mesh Robotics, con la asociación, Carla? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Este, espero que me puedan escuchar, no tener problemas técnicos. Este, nosotros, pues, el señor Roberto nos dio la oportunidad de formar, este, parte de su, de su empresa. Y, lo que, ¿qué pasó? Disculpa que te interrumpa, este, de, vamos a irnos a corte en la radio, porque estamos en la radio, y ahorita regresando, seguimos con tu participación, para no quitarte totalmente la inspiración. Nos vamos a corte, recuerden que estamos en Solo Negocio Radio. Y, bueno, pues, ya regresamos. Entonces, este, vamos a, estamos en, desde en vivo en redes sociales, entonces, ahorita nos quedamos contigo, Carla, discúlpame que te haya interrumpido tan así, abruptamente, pero, este, pues, es como la dinámica de la radio, ¿no? Y, pues, ahí tengo que, que, este, pues, interrumpirlos un poquito, porque tenemos que irnos a corte. Pero ahorita regresando, con gusto, este, de, te cedo la palabra, y, bueno, y vamos, y te, y vamos platicando y compartiendo todo lo que, lo que tú haces desde la área del, del tema de emprendimiento. Y, Cristal, tú, tú comentabas que manejas algo de, del tema así rápidamente, con el tema de, de Legos, ¿verdad? Sí, yo soy la encargada de dar el curso de robótica Lego. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en, en Mesh Robotics? Este, apenas acabé de empezar, soy pasante de ingeniería de la carrera de mecatrónica, y estoy haciendo mis estadías con el profe Roberto Carlos en Mesh Robotics. Oh, perfecto. O sea, y precisamente, pues, esa era la duda de, de por qué este, de, tan jóvenes, pero ya vamos, vamos tomando el hilo del, del por qué están ustedes, ah, pues, aquí trabajando con la asociación civil, y es que están haciendo sus prácticas. Pues, qué padre, eh, que, que estén aportando, y, sobre todo, que estén ampliando el, el campo de acción, porque, eh, creo así, rápidamente, en respuesta, Inge, eh, Roberto, eh, pues, empezaron en Ciudad Juárez, pero ahorita, como bien comentaba, eh, ya tienen un alcance mayor, ¿cierto? Sí, mira, este, eh, uno de los, eh, uno de los objetivos, precisamente, de la asociación es, eh, descubrir talento, precisamente. Déjeme, lo voy a interrumpir, porque vamos a, a regresar al aire, y, eh, nada más déjeme que me confirme. Sí, que ya estamos al aire. Eh, también tenemos algunas presentaciones, si gustas, para que de esa manera, si nos permites ahorita, compartir en cuanto a, en cuanto, tenemos unos slides para que vean ahí, unas representaciones gráficas preparadas también. Claro que sí, ya estamos de regreso al aire, recuerden que el día de hoy, estamos en el espacio de Utec Border, a través de Solo Negocio Radio, eh, recuerden que, pues, el día de hoy, los estoy acompañando yo, Otón Cabrera, y tenemos invitados e invitadas de lujo, a través de, eh, la asociación civil, Mage Robotics, nos están platicando acerca, del tema de, de lo que hacen ellos, qué es lo que están ofreciendo, cómo, en el segmento anterior, eh, cómo empezaron, y qué es lo que han logrado ahorita. En el corte estábamos con Cristal, que nos comentaba el porqué, este, pues, muy joven estaba colaborando con la asociación, y nos damos cuenta, y nos percatamos que, está realizando sus prácticas profesionales, a través de este proceso, junto con, la asociación, Mer Robotics, y, antes de, de irme con el Inge Roberto, y, y que les podamos aquí permitir, este, eh, compartir, pues, estábamos con Carla, antes de irnos al corte, y la tuve que interrumpir, pero, ahora sí, Carla, adelante, platícanos, qué es lo que haces, este, de, aquí con My Robotics, si igualmente, estás en la misma dinámica, dinámica que Cristal, y, qué, qué experiencia, has vivido en este tiempo, adelante. Bueno, este, sí, de hecho, también soy pasante, pero yo soy pasante, de licenciatura, entonces, el señor Roberto, nos ofreció esta oportunidad, que es un nuevo proyecto, que es, el club de emprendimiento, el club de emprendimiento, pues, va dirigido a niños y a jóvenes, porque, si bien, Mer Robotics, ya les ofrece, como, esas oportunidades, de poner en práctica, sus capacidades, sus habilidades, todo lo que ellos saben hacer, tal vez, muchas veces, lo que podría reforzar todo eso, es comprender, qué hay detrás, de todas esas ideas, o sea, cómo es ese proceso, para llevar a cabo ciertas ideas, y no solo dejarlo en eso, no, en ideas, sino convertirlo en proyectos, entonces, pues, de lo que me encargo yo, es de ser instructora, de curso de entre semana, y, pues, ya yo me encuentro apoyando a los jóvenes, este, tratando de impartir los temas, pues, de una manera en que ellos puedan comprender mejor, y, pues, entre otras cosas. Oh, excelente, entonces, y tú, estás en la licenciatura, ¿en qué universidad? Creo que, sí, no, adelante. No, es licenciatura de innovación y negocios, y mercadotecnia, de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Excelente, y Cristal. También soy de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Ah, excelente, pues, qué padre, pues, este, aquí, de hecho, nosotros, como, como institución, yo formo parte de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, yo estoy a cargo de la incubadora de empresas, me da mucho gusto saludarles, y qué padre que se estén animando, y que estén dominando muy bien el, aquí la, en la cámara, porque, pues, nos están escuchando a través de la radio, pero también nos están viendo en redes sociales, entonces, excelente, bienvenido, pues, nuevamente, felicitarlas, por el trabajo que han hecho, creo que sin duda, este, aquí a través de la Asociación Civil, de Medge Robotics, van a aprender mucho, y, y tienen esa libertad. Todo, todo este tiempo, y hace, no, pues, todo lo que hemos vivido, y, y, con el tema de la pandemia, pues, nos ha enseñado mucho, creo que Medge Robotics, pudo incrementar su alcance, como bien nos comentaba antes del corte, y, ingeniero Roberto, qué, qué más nos puede comentar acerca de Medge Robotics, qué, ahorita, qué están haciendo, ya nos comentaron de lo que hacen, pero, ahorita, en esta semana, qué es lo que están haciendo, y, con todo el gusto, les, les permito aquí, la, la opción para que puedan compartir, si, si gustan, pero platíquenos un poco más, de, qué está haciendo ahorita, Medge Robotics, ya, quizás, a detalle, está en mío, básicamente, ya me he cuidado, estamos, este, invitándolos precisamente para que entren, este próximo sábado, empezamos un curso de emprendimiento, destinado para, jóvenes de 12 años en, en adelante, es totalmente en línea, el curso es de 10 a 12 de la mañana, este curso dura, unas 12 sábados aproximadamente, y, pues, pueden entrar, ahora, la ventaja de este curso, pues, es que no tienes, tienes que realmente, tener muchos dispositivos, es más, con un celular lo puedes hacer, con una tablet, con que tengas conexión a internet, puedes llevar el curso, sin tener que, invertir, pues, en una computadora, muy poderosa, vamos a poder ver, este, varios temas específicamente, ahorita nos va a decir Carla, tenemos otro curso que viene, también precisamente, la próxima semana, que es, robótica, desde cero, tipo maker, de programación en Arduino, ese lo va a conducir, de cristal, lo vamos a empezar, el próximo lunes, a las 5 de la tarde, están todos invitados, como entras, simplemente, ahorita les vamos a compartir, un link de registro, en el cual, este, nos das tu información, te agregamos un grupo de WhatsApp, en el cual les damos, este, la información de los horarios, y ahí puedes entrar, el horario que tú puedas, en el horario que tenemos, de oferta, entras a las horas que puedas, a las horas que gustes, el curso que más te gusten, totalmente gratuito, estamos empezando esos cursos, y, también empezamos un curso de inglés, inglés básico, de 10 a 11, de lunes a viernes, excepto el miércoles, son cuatro días, en los cuales, pues tú puedes, este, hacer un, ver ahí, realmente tu inglés, checar cómo está, darte, por ahí, algunas direcciones, para que de esa manera, tú pruebes, a ver si, qué tanta, qué tanto porcentaje dominas, por ejemplo, para el examen TOEFL, si quieres presentar ese examen, para poder este, en una, en un avalarte, antes de que vayas a tomar el examen, pues para ver qué, qué nivel traes, este es para jóvenes, pues por decirlo así, desde los 12 años, y tenemos otras ofertas, de cursos que vienen también, vamos inclusive a tener un curso, el cual estamos organizando, precisamente de robótica, pero es totalmente en inglés, este está destinado, precisamente, pues para todos los que quieran tomarlo, también, este es para, este, por ejemplo, de aquí en la frontera, pues este, ciudadanos americanos, inclusive de otro continente, que también, eh, pretenden entrar, porque nos están pidiendo esto, hacerlo ya en otra parte, y tenemos otros, eh, otros planes, también este, así como, estas jóvenes, precisamente, jóvenes talentos, de la Universidad Tecnológica, de Ciudad Juárez, estamos reclutando jóvenes, también de la Universidad Autónoma, de Ciudad Juárez, para que hagan, su servicio social, eh, es la ventaja, de que puedes hacerlo aquí, puedes aprender, y esto sería parte, de tu servicio social, el ser un instructor, el ser este, un mentor, para proyectos futuros, como, todo lo que vas a aprender, para poder este, ofrecerlo, si ya tú sabes, de alguna carrera, estás en una carrera de tecnología, te gusta este, aprender más, inclusive después, enseñarlo, esta es la forma, que se puede hacer, entonces, ahorita te vamos a ver específicamente, lo que se trata el curso, para que veas, por ejemplo, en estos dos cursos, que estamos ofreciendo, este, de qué se tratan, vamos a compartir por ahí, este, de qué se trata el curso, para que tengan, este, la noción, y puedan, este, si gustan, ingresar a ellos. Excelente, pues, este, de adelante, son, la pantalla, y el micrófono suyos, nada más ahí, si me disculparían, si los interrumpo, pero, precisamente, también, esa iba a ser mi pregunta, en qué consiste, cada uno de los talleres, cuáles son los temas, que se dan, y por lo que acabo de entender, pues, es muy accesible, no necesitas algún, nuevamente, algún equipo especializado, no requieres, este, algo muy técnico, de, como internet, o, o la computadora, sino que, es accesible, y creo que, desde el celular, puedan acceder, pues, adelante, no sé quién va a continuar, Carla o Cristal. Este, si me permiten, pues, voy a comenzar yo, un poquito hablando, sobre lo que es el curso de emprendimiento, eh, permítanme compartir, pantalla. Claro, adelante, recuerden que estamos en, en el espacio de UTEC, y, si tienen alguna, pregunta, o algún comentario, recuerden que nos pueden contactar, en teléfono, en cabina, al 613, 1113, o enviarnos un mensaje, al 656, 609, 0690. Adelante, Carla. Ok, no sé si ahí, ya pueden ver un poco más. Sí, se ve, y, y, te escuchamos. Muy bien, bueno, entonces, pues, básicamente, de lo que nos encargamos, mi compañera Jennifer Campos y yo, pues, es de impartir el club de emprendimiento, yo soy instructora, de lo que es, lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y mi compañera Jennifer, se encarga de impartir, el mismo curso, pero los días sábados, de 10 a 12 de la tarde. Entonces, básicamente, nosotros, lo que queremos, con este curso de emprendimiento, es, hacerle ver a los chavos, que el emprendimiento, es una herramienta, que les va a servir a futuro, ¿no? O sea, que muchas veces, puede ser necesario, para que, cuando ellos, decidan emprender un proyecto, decidan generar un proyecto, puedan ver, qué es lo que hay detrás de ellos, y cómo reforzar, todas esas ideas, que ellos tienen, y llevarlas a la realidad, ¿no? Todo aquello, que viene detrás, de a lo mejor, una idea de negocios. Bueno, y es que, básicamente, eso es lo que el emprendimiento, busca, busca dar soluciones innovadoras, a lo mejor, a ciertas problemáticas, ciertas cuestiones, tal vez, simplemente, por querer generar, algún proyecto nuevo, o, ofrecerle algo a la sociedad, algo distinto. Lo que, tratamos, nosotros, con el club de emprendimiento, pues, es precisamente eso, ¿no? A lo mejor, se escucha muy redundante, pero es fomentar, una cultura de emprendimiento, porque parte de esto, genera, diferentes beneficios, en lo que son, jóvenes y niños, es, tratar de inculcarles, ciertos hábitos, desde ahora, que son jóvenes, para que ellos los puedan, puedan tenerlos consigo, incluso, pues, a futuro, ¿no? Que les sirva, incluso, tal vez, en su vida laboral, prepararlos un poquito más, para lo que es el mundo en sí. Carla, te voy a tener que interrumpir, nos quedamos con el tema del club de emprendimiento, nos vamos a ir a corte, recuerden que estamos en el espacio de solo negocio radio, regresamos en un momento, y nos vamos a corte, adelante. Y bueno, si gustas continuar, Carla, este, o platicar un poco, en lo que regresamos, del corte, estamos en redes sociales, en vivo, entonces, con todo el gusto, puedes, puedes continuar, pero ahorita, te voy a volver a interrumpir. Sí, no hay ningún problema, y pues, sí, básicamente, con lo que llevamos ahora ya, del curso, son ya, cuatro semanas, este viernes se cumplen cuatro semanas, y podemos ver que, pues, los chavos tienen, la verdad, cierto interés en esto, ¿no? Porque, a lo mejor, son muchas cuestiones, que ellos, en su momento, no conocían, y no sabían que, todo esto es como un proceso, algo que viene detrás, muchas veces, de todos los proyectos, que nosotros generamos, por ejemplo, un proyecto personal, no es como que, solo lo enfoquemos, al ámbito de los negocios, o tal, este, y pues, sí, de hecho, hay, hay niños, de hasta de diez años, que, que se interesan, o sea, que muchas veces, tener una clase, con edades muy variadas, desde los diez hasta los diecisiete, muchas veces puede resultar difícil, pero yo creo que, gracias a Metrobotics, y a todos los cursos, que ha dado, todas las capacitaciones, que ha ofrecido, son niños, que precisamente, están como muy preparados, para entender, o para afrontar, nuevos retos, entonces, tal vez, esa es una de las ventajas, de que dentro de Metrobotics, se esté ofreciendo ahora, un club de emprendimiento. Perfecto, creo que sí, es una dinámica, muy distinta, en nuestro caso, trabajamos con, dentro de la institución, con jóvenes universitarios, pero, precisamente, trabajar con jóvenes, y niños, y niñas, pues es muy distinto, adelante. Bueno, entonces, tal vez, algo, que hemos estado observando, es que los chicos, tienen como que, mucha iniciativa, o están muy abiertos, a participar, o aprender, de nuevas cuestiones, nuevos temas, incluso, algo que también, a lo que se busca, es motivarlos, a participar, en convocatorias, porque, muchas veces, Metrobotics, ya los apoya, con sus proyectos, y es como que ahora, este, fusionar el emprendimiento, con los cursos, o con los proyectos, generados en cursos anteriores, pues es, en sí, una ventaja, ¿no? Entonces, ahora lo que los chicos, están haciendo, es que, buscan tomar proyectos, que ellos generaron, en otros cursos, de Metrobotics, fusionarlo con el, curso de emprendimiento, y tratar, como, de generar una participación, dentro de diferentes convocatorias. Excelente, creo que, este, pues bien, como comentas, tiene, tiene esa conexión, junto con lo que ofrecen, como Metrobotics, los cursos, lo que pueden crear ahí, y darles una continuidad, a través de, de su, de, de, de este programa, pues bueno, creo que ya estamos, de regreso, estamos, nuevamente, aquí en el espacio, de UTEC, Border, recuerden, en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, que, nos pueden sintonizar, a través de esta, estación, y también, redes sociales, a través de, el en vivo, en Facebook, y pues, el día de hoy, ya, y entrando a este segmento, con nuestros invitados, de la asociación civil, de Metrobotics, nos estaban comentando, acerca, y a través de Carla, del tema, de, del club de emprendimiento, que ellos tienen, que la experiencia, ha sido muy distinta, que no solamente, va enfocado, a los proyectos, sino también, quizás, a algo, de desarrollo personal, de ellos mismos, y que, han generado, una, este, han generado, una dinámica distinta, entonces, estamos, de regreso, aquí, en el programa, de Solo Negocio Radio, recuerden, que, el día de hoy, los estoy acompañando, yo, que soy Otón Cabrera, y, pues, con nuestros invitados, e invitadas, de la asociación civil, de Metrobotics, comentando, antes de, o estando, fuera del aire, acerca del club, de emprendimiento, enfocado a los niños, y a los jóvenes, que, este, no precisamente, son con los proyectos, que desarrollan, en el curso, como pueden ser, robótica, programación, diseño, etcétera, sino, también, con un, de un ámbito personal, adelante, Carla, continúa. Bueno, este, creo que, principalmente, este club, este, se enfoca más, en lo que son niños, y jóvenes, porque, todos podemos, darnos cuenta, niños y jóvenes, tienen algunas, de las mejores ventajas, ¿no? Por ejemplo, no tienen miedo, a intentar cosas nuevas, a probar desafíos, tienen mucha energía, y, pues, actualmente, como estamos viendo, pues, nuestras clases, se imparten en línea, pero, pero también, supongamos que, todos esos conocimientos, que ellos tienen, sobre la tecnología, es una herramienta, muy poderosa, que pueden utilizar, a su favor, y, unirla, en cuanto, al emprendimiento, el emprendimiento, tiene, ciertas ventajas, entre ellas, es que les enseña, a ser perseverantes, ¿no? Muchas veces, nosotros, como padres, como familiares, como tutores, como instructores, sabemos que, niños y jóvenes, tienen la capacidad, tal vez, de hacer ciertas cosas, pero ellos no lo hacen, porque es precisamente, que no tienen, como, tal vez, tan desarrollada, esa cultura, de, de esforzarse, de decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro, y, es cuando nosotros, podemos entrar, como, motivadores, de decir, ¿sabes qué? Si te propones metas, tal vez, en un corto plazo, tú puedes lograrlas, es ayudarlos, a que, o darles esa, pequeña autoridad, de decir, tú tienes participación, tú tienes voz en esto, tú puedes tomar tus decisiones, y eso es, en parte, lo que los va a motivar, a seguir emprendiendo, porque, también, hay que recordar, que, pequeños objetivos, son la mejor manera, de conseguir, que los niños y jóvenes, se muevan hacia grandes metas, ¿no? O sea, es como que, también enseñarles, de que, ok, tú tienes esta idea, y sí, la puedes lograr, pero recuerda, que, todo es paso a paso, poco a poco, para llegar a un resultado, exitoso. Tal vez, este, también entre otras ventajas, es que ellos aprenden, a ser creativos, muchas veces, y actualmente, creo que todos lo hemos visto, que los niños, suelen entretenerse, mucho en lo que es, televisión, no sé, viendo videos, tal vez en videojuegos, y, no es, que sea necesariamente malo, sino que, principalmente, ellos están entreteniendo, con la imaginación, que le pertenece a alguien más, entonces, muchas veces, no ejercen, tanto lo que es, su proceso creativo, o su creatividad, y, por esto, es que, parte de lo que se pretende, con el emprendimiento, es decir, bueno, hay que empezar, a generar ideas, ¿no? porque ese es un tema principal, es el tema principal, que se les da, en lo que es emprendimiento, la generación de ideas, y por qué de la generación de ideas, es que puedes partir, para tener tu idea de negocio, como tal, también, no, adelante, bueno, también, creo que, una ventaja, muy importante, es que, con esto, pretendemos, enseñarles, a que aprendan, de sus errores, ¿no? que muchas veces, a lo mejor, este, somos demasiado estrictos, y les decimos, ¿sabes qué? tienes que hacer las cosas bien, a la primera, si no, este, tal vez, si no te funciona la primera, no eres lo suficientemente capaz, o, como que se quedan, con esa mentalidad de, si no logro la primera, no tengo las suficientes capacidades, o mis habilidades no cuentan, o tal, entonces, muchas veces, enseñarles, que de esos errores, se pueden tomar, pequeños aprendizajes, los puedes convertir, tal vez, este, en fortalezas, y generar cosas nuevas. Totalmente de acuerdo, y qué padre, que estén haciendo eso, como asociación civil, y sobre todo, que, que desde muy pequeños, estén enseñando eso, sin duda, hemos ya discutido, este tema, muy a menudo, acerca de, en qué edades, debemos de empezar, a fomentar todo esto, del tema del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología, y creo que ustedes, lo están atendiendo muy bien, obviamente, hace falta, que lleguen, a más niñas, y niños, y jóvenes, pero, si a través de este canal, quienes nos estén escuchando, en la radio, y, y por ahí, este, tengan, nietos, hijos, o, o, este, de familiares, que, que rondan, en estas edades, pues, no olviden, que, que es importante, que fomentemos, el tema del emprendimiento, el tema de la adquisición, de nuevas, de nuevos conocimientos, y habilidades, en temas, de lo que acabo de comentar, no, de tecnología, de innovación, y, ¿quién lo está ofreciendo? Pues, Medrobotics, Medrobotics, lo está ofreciendo, y, totalmente, gratuito, por lo que, nos comentaban, y que es muy fácil, registrarse, entonces, con todo este tema, de la pandemia, ah, pues, han tenido mayor alcance, porque son en línea, no son presenciales, entonces, eso es algo, que, que ustedes lo han aprovechado, y, y, sin duda, nos hemos dado, percatado, de que, lo han hecho, porque ya incrementaron el, pues, el número de programas, que ya tienen, ya no solamente es, enfocado al tema, de, de lo que ya hemos comentado, sino ya, con este nuevo, del tema de emprendimiento, ¿cómo, Carla, y cuáles son los temas, que se ven en el curso, los niños, y los jóvenes, y niñas, ¿qué temas son los que ven, en el, en el club de emprendimiento, con, Mesh Robotics? Bueno, los temas que nosotros manejamos, son, ocho, este, que es, la idea, la depuración de ideas, el mercado, los costos, a lo mejor, que vienen detrás, de todas sus ideas de negocio, la plaza, que en este caso, pues, es los lugares, donde ellos pueden, obtendrían la oportunidad, de ofrecer, su producto o servicio, los precios, tal vez, ciertas estrategias, de marketing, y también, su pitch, creo que, uno de los más importantes, es precisamente ese, ¿no? El pitch, que ellos aprendan a expresar, todas sus ideas de negocio, sus proyectos, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? O sea, aprender a justificar, a decir, ¿por qué hice cada cosa, y por qué lo hice, de tal manera? Claro, sin duda alguna, creo que, este, pues, este es un tema, muy, muy importante, poder expresar, poder hablar, en público, y, qué padre, que están tocando, todos y cada uno, de, de los temas, en el Club de Emprendimiento, comentaba, el ingeniero, Roberto, que, este, que había inscripciones, ¿cómo se registran, nuevamente, es gratis, ¿dónde se registran, y, o cuándo empieza, el, el nuevo Club de Emprendimiento? Bueno, este, actualmente, vamos a iniciar, un Club de Emprendimiento, es, el día sábado, el registro, es muy fácil, el curso es completamente gratis, el registro se hace, a través de un link, que les podemos proporcionar, tal vez, en lo que va, de la transmisión, o al finalizar la transmisión, este link va a estar ahí, para quien guste, pues, puede registrarse, completamente gratis, y ya nosotros, los canalizamos, hacia un grupo de WhatsApp, que es donde vamos, este, organizando todo lo que son las clases, evidencias, entre otras cosas. Entonces, pueden saber más de, de ustedes, en, en sus redes sociales, ¿nos las puede repetir, Carla? Sí, este, el Facebook es, Match Robotics Chihuahua, y también, también tenemos por ahí, lo que es, TikTok, Instagram, y también, nos pueden encontrar, este, pues, tal vez, si quieren más información, mandarnos, un mensaje, a, lo que es el correo, Match Robotics Chihuahua, arroba gmail, punto com. Excelente, pues, quienes nos están escuchando, pues, saben dónde, este, dónde contactar a, a Match Robotics, en redes sociales, en correo, y, este, pues, adelante, también por ahí, creo que hay un WhatsApp, entonces, ahorita lo repetimos, muchísimas gracias, Carla, y, ingeniero, antes de, de irnos aquí al corte, algo que quiera complementar, datos de contacto, o nos vamos directamente con Cristal. Sí, mira, para el teléfono, si ustedes quieren, este, preguntar más, sobre los cursos, este, darse de alta, al teléfono, 656-215-1010, 6 7, 6 5 6 2 1 5 10 6 7, ahí pueden hablar, en cualquier momento, mandar un mensaje, precisamente, para poder, este, obtener, más información, las temáticas, los cursos, les podemos ofrecer también, este, todo es totalmente libre, realmente, para que de esa manera vean de qué se trata, para que vean que la inversión en, en su tiempo, pues, va a valer la pena, y, este, sí, muy importante, fíjate que vamos a hacer esto, lo que viene siendo el desarrollo del pitch, tenemos también por ahí una comunidad de, de, lo que se llama Zincom, que están precisamente en Michoacán, es una, precisamente, una incubadora también de proyectos, los proyectos que salgan este, de, de este curso, vamos a repetir, yo creo, este curso tal vez unas dos veces, va a ser, por ahí, de lunes a viernes, y vamos a tener otro que va a ser este, el sabatino, pues, los mejores proyectos de, de esto, la incubadora precisamente, de, nos ofreció precisamente meterlos a un concurso tipo, también, de, por fondos precisamente, para desarrollarlo, y dar acompañamiento, asesoría, entonces, pues, tómalo también, esa es una forma de la que, se incentiva mucho los jóvenes o los niños, por medio de un concurso, así que, pues, esto les va a servir precisamente para tener una experiencia de vida, lo del pitch, precisamente, vamos a ver la mecánica del pitch, cómo dar su pitch, cómo vender sus servicios, para que de esa manera, se pueda trabajar de, de esa forma, y, pues, este, y vamos a ver todas esas mecánicas, y va a estar muy interesante, porque, debería ver la, la dinámica con los niños y los jóvenes, este, tenemos niños y jóvenes en la, algunas veces mezclados en las clases, pero todos están muy atentos, y todos están participativos, y todos están, este, generando muchas ideas. Perfecto, ¿no? Sin duda alguna, si ya como personas adultas, conocer todos estos temas, se nos hace impresionante, yo creo que a los niños, y a los jóvenes, se les hace aún más, y creo que ellos nos sorprenden a nosotros, entonces, qué padre, que este, que estén haciendo esto, y bueno, pues recuerden ahí, que ahorita nuevamente, nos van a repetir, los datos de Make Robotic, para que, no se nos pasen, y ustedes puedan aprovechar, a quienes nos están escuchando, a través de, Radio Mexicana, nuestras noticias, pues aquí, tenemos esta, interesante oferta, a través de la asociación civil, Make Robotic, y pues vamos a irnos con Cristal, ahorita, ahorita que regresemos del corte, porque ya casi nos vamos, recuerden que, estamos en el espacio de, solo negocio radio, a través del espacio de UTECH Border, recuerden que nosotros promovemos, los temas de innovación, ciencia, tecnología, emprendimiento, vamos a un corte, y regresamos, y pues seguimos aquí, en vivo, entonces, ahorita, te cedo la palabra Cristal, pero, sin duda alguna, pues, es una dinámica, muy padre, lo que están haciendo, y creo, Inge, Roberto, si, estos programas, que ustedes tienen, realmente, son, son totalmente gratuitos, ¿O tienen alguna inversión? No, realmente gratuitos, el único que tiene inversión, ahorita, es el curso de videojuegos, ese curso, empezamos el próximo sábado, ese curso, es, de programación de videojuegos, en Unity, pero el costo, también, es, es, como que dice, si, no es, es cuantioso, es de 400 pesos, por mes, pero, en ese inclusive, les estamos ofreciendo, el, pagan un mes, y el segundo, me lo obtienen, totalmente gratuito, o sea, que son dos meses, por 400 pesos, y, eso es una, pues, es una mínima inversión, es el único, que tiene costo, en este momento, realmente, y, pues, si, en ese, nada más se necesita, una computadora, que tenga, pues, este, cierta capacidad, que sea de 64 bits, van a programar juegos, con Unity, no tienen que, saber nada, vamos a empezar, totalmente desde cero, y vamos a realizar un videojuego, el cual, se esté preparado, para participar, en una competencia, lo tengo que interrumpir, muchas gracias, y, vamos a regresar al aire, creo que ya estamos de regreso, estamos de regreso, aquí, en el espacio, de, solo negocio radio, a través de, UTEC, ya estamos de regreso, nuevamente, ya para cerrar, y finalizar, el programa, del día de hoy, que con todo el gusto, estamos compartiendo, información, de suma importancia, para todos, quienes nos escuchan, y nos ven, a través de, bueno, quienes nos escuchan, a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, y para quienes nos ven, en redes sociales, proporcionándoles, información, de, la asociación civil, de Meds Robotics, ellos se dedican, a otorgar, cursos, y ciertos beneficios, enfocados, al tema, de programación, robótica, videojuegos, diseño, y, en el segmento anterior, hablamos con Carla, acerca del club de emprendimiento, que tienen ellos, y, ahorita, en el corte, nos estaba comentando, el ingeniero Roberto, que, este, que, todos los programas, que ellos tienen, los cursos, son totalmente gratuitos, y si tienen un costo, como el caso, que ahorita, tienen el, el curso de, de, este, de, por ahí, se me, el, el curso, que tiene, bueno, el, el, se me ayuda, ¿cuál curso era? El curso de videojuegos, es el que actualmente, el curso de videojuegos, perfecto, el curso de videojuegos, es el que tiene un costo, 400 pesos, pero, que, son para varias sesiones, el costo, si se dan cuenta, para quienes nos escuchan, pues, muy accesible, a través de esta asociación civil, que le está apostando mucho, a, pues, a ofrecerlos, a niñas, niños, jóvenes, de Ciudad Juárez, del Estado, y ahorita, con todo este tema, de, de las tecnologías, pues, si nos están viendo, de, desde otro lugar, pues, está accesible, para ustedes, ahorita, nos vamos a ir con Cristal Pereira, recuerden que por ahí, la habíamos presentado, ella, está otorgando el curso, o, es encargada, de impartir el curso de robótica, con Lego, y, pues, nos va a compartir acerca de, de qué trata este curso, cuáles son los temas, que ven en específico, y cómo se pueden registrar, para quienes nos estén escuchando, o para quienes puedan recomendar, los cursos que tiene, Match Robotics, adelante Cristal. Ok, muy bien, este, bueno, aquí en la pantallita, yo les estoy, compartiendo, el flyer, del curso de robótica, Lego, con la rama de, Guido 2.0, este es el nuevo, curso, que se va, empezar, el sábado, de este sábado, al otro sábado, va a empezar, desde cero, las lecciones son nuevas, voy a ir, detalle, paso a paso, con todos los detalles, el curso es para niños, en este curso, he tenido alumnos, desde cinco años, hasta ocho, nueve, ahorita, el más chiquito que tengo, me parece que si tiene seis años, y el mayor, son chicos, de diecisiete años, también aquí aparece, la página de Facebook, es Match Robotics Chihuahua, y el contacto de WhatsApp, por si les interesa, anotar el número, es seis, cinco, seis, dos, quince, diez, seis, siete, ok, este, bueno, los temas, el objetivo, que, yo siempre empleo, así, recalcar mucho, con los niños, es que, como en el curso, de Robótica Lego, como en el curso, de Arduino, tengamos como objetivo, desarrollar nuestro pensamiento creativo, y la imaginación, pero, a la misma vez, razonar todas nuestras ideas, para solucionar problemáticas, en nuestra sociedad, tanto como nuestra parte creativa, como nuestra parte lógica, se encarga de, de complementarnos, en los temas de la clase, los temas de la clase, son problemáticas, de nuestra sociedad, son temas que, tenemos que hacer conciencia, que, debemos de dar mucha importancia, vemos temas, como por ejemplo, el reciclaje, prevención contra desastres naturales, prevención contra inundaciones, tema de naturaleza, animales y su evolución, las plantas, los ecosistemas, temas de, ciencias, como por ejemplo, que es la fuerza, que es la velocidad, como podemos, como podemos nosotros, aportar algo, para solucionar, y ser parte de estas problemáticas, más que nada, son, son temas que, pues son de diario, y lo vemos en la escuela, algunos chicos en su casa, entonces, pues son temas que sí, tienen gran alcance, aquí lo que les estoy mostrando, son las herramientas, de programación, esta es la pantallita, que, normalmente yo utilizo, con los niños, para programar en, Lego, es programación, por bloques, si se fijan, viene muy explícita, por ejemplo, bloques de movimiento, que son de color verde, bloques multimedia, que son de color rojo, los bloques amarillos, que son de control, los anaranjados, que son de sensores, los azules, que son datos dinámicos, también hay un logo al final, que es de comentarios, y viene el botón de reproducir, y pausar, entonces, los niños lo hacen, hasta con los ojos cerrados, es muy divertido, porque, en sí, la teoría, nos dice, cómo hacerlo, pero siempre, le agregamos un extra, siempre tratamos de, de ponerle nuestro toque, la estructura de programación, estas son, estas son pantallas, de programas, que han hecho los niños, que me, me guardan, o me envían como evidencia, este, son dos diferentes, y casi, todos, todos los niños, para saber que yo, están trabajando, saber que ellos, están trabajando, yo les pido, una evidencia, ya sea al finalizar, o a mitad de clase, o como lo vayamos haciendo, los niños me reportan su trabajo, entonces, sí, sí está muy padre, siempre, ellos se anticipan, o sea, si yo pongo, un bloque de velocidad, ya saben que, sigue el de mover el motor, o el de, el tiempo, el bloque de música, entonces, ya los niños, ya prácticamente, ya me están enseñando, porque sí, a veces, uno piensa que les va a enseñar, a ellos, y nada que, la que termina aprendiendo, soy yo, porque, los niños son muy creativos, dan muchas ideas, participan, o sea, yo siempre trato, que las clases sean muy dinámicas, por ejemplo, si, tengo una duda, les pregunto, oye, me puedes decir, que sigue, oye, me puedes decir, cómo puedo poner esto, y ellos, este, razonan muy bien, lo que, la información que yo les estoy dando, la temática, y prácticamente, me ayudan a hacerlo todo. Excelente, pues, este, bueno, estamos cerrando ya, ya el programa, no sé, lo último que quieras agregar, Cristal, para, para complementarte, dónde, este, se pueden registrar, cuándo empieza el próximo, el próximo, este, registro, y, a, a, qué requieren, cuáles son los requisitos. Ok, este, para el curso de robótica, es igual, pura computadora, muchas ganas de aprender, muchas ganas de participar, el programa, o la aplicación, ya sea en una computadora, en una tablet, o un celular, este, no hay ningún problema, por cualquiera de los tres, que quieran utilizar, incluso, hay niños que, a lo mejor, no pueden descargar el programa, pero, lo hacen dibujado, porque ya, este, pues, ellos, según sus necesidades, pues, ellos se amoldan, entonces, sí me toca que muchos niños, maestra, le mande esta foto, ok, muy bien, este, y eso me ayuda, me causa mucha emoción, porque hasta, muy detalladamente, me lo dibujan, y todo, el registro, no importa, qué día sea, todos los días, casi siempre, todos los días, entran niños nuevos, entonces, no hay ningún problema, porque no son temas, que se necesite mucho, por ejemplo, en la escuela, no, que si faltas un día, pues, ya te perdiste la lección, a lo mejor, de lo que vamos a ver mañana, de los ejercicios, que vamos a solucionar mañana, y no, en los cursos, de robótica, si entras una clase, ese día, se, desde los pies, hasta la cabeza, o sea, todos lo estructuramos, al mismo día, es muy, muy rápido, no tienes que tener, conocimientos, este, con que tengas muchas ganas, de aprender, y de participar, nosotros, nos encargamos, de lo demás, aquí, está el, el curso, que va a iniciar, este lunes, es de lunes a viernes, a, del 6 a 7 de la tarde, y, en este sí, necesitamos que los chicos, pues, tengan una cuenta de correo, y una contraseña, porque hay que, registrarnos en una plataforma, para la simulación, de, de los programas, y de los circuitos, y, pues, otra vez, está nuestro logo, en nuestra red social, en Facebook, que es, Metro Botich Chihuahua, y, en nuestro contacto, de teléfono, y de WhatsApp, que es, 656-215-1067, eh, bueno, estos dos cursos, sirven como herramientas, para, proyectos, que se nos presenta, que se presentan, en la asociación, ahorita, nos estamos, estamos preparando, los niños, para, los proyectos, los concursos, de Solacit, y de Roboyam, que es igual, chicos, que quieran participar, de todas las edades, hay diferentes categorías, no necesariamente, tienen que ser de robótica, pero, eh, los encaminamos, a que, a que elijan una de, pues, de todas las categorías, que hay que presentar proyectos, y, pues, estas herramientas, más que nada, les sirven a ellos. Perfecto, claro que sí, no, sin duda alguna, este, muchas gracias, Cristal, por compartirnos, tu experiencia, a, y, sobre todo, invitar, y, y aquí, enseñarnos, cómo es que aprenden, los niños, muy dinámicamente, comentabas, de, que tienes, desde edades, de seis años, hasta, creo que el más grande, como bien decías, los nueve, pues, este, por ahí, eh, quienes nos están escuchando, estos cursos, que ofrece, la asociación civil, Medi Robotics, los están otorgando, totalmente gratuitos, empieza uno, este sábado, eh, que es el del club de emprendimiento, y, empieza el lunes, nuevamente, el curso de, robótica online, para principiantes, otorgados por, e impartidos por Cristal y Carla, que, eh, pues, en este, en este día, eh, nos acompañaron el día de hoy, a, muchísimas gracias, a la asociación, Medi Robotics, Ingeniero, último, último comentario, datos, me quedan solamente un minuto, le, le cedo 30 segundos. Gracias, sí, pues, para invitarlos a todos, este, no le, no importa que estén aquí en, eh, no solamente en Chihuahua, no, puede ser este donde quiera que estén, pueden, este, compartir esto con sus familiares, una forma de convivir, y este, de aprender algo nuevo, eh, como asociación, pues, sí, estamos buscando precisamente también, eh, patocinio, este, de algunas empresas, para poder seguir, eh, llevando estos cursos, a, pues, a, a todas las personas, hoy, tener otros cursos nuevos que ofrecer. Entonces, pues, muchas gracias, el teléfono, 1656-215-1667. Muchísimas gracias, recuerden ahí, eh, y si necesitan los datos, nuevamente nos pueden buscar en redes sociales, recuerden que, este fue el segmento de Solo Negocio Radio, mi nombre es Otón Cabrera, les deseo muchísima, eh, una excelente tarde, tarde noche, y nos vemos la próxima semana, que tengan excelente tarde, aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias. muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.